¿Te estás divirtiendo con las burbujas, Tom? ¡Oh, no! ¡Bebés, ¿qué pasa? ¿Bebés? ¿Quieren flotar como las burbujas? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Un rayo de gravedad cero! ¡Eso es impresionante, Tom! ¿Quieres ser parte de la diversión, Tom? ¿Quién está detrás de esas gafas de sol? ¡Es Crocomile! ¡Nunca está dispuesto a nada bueno! ¡Oh, no! ¡Bebés! ¡Tom! ¡Tengan cuidado! ¡Rápido! ¡Crocomile se escapa! ¡Crocomile, ¿qué estás haciendo con el rayo de gravedad cero? ¡Crocomile está haciendo un desastre! ¡La basura pertenece a los contenedores, no a la calle! ¡Tom! ¡Tienes que detener a Crocomile! ¡Oh, no! ¿Y ahora cómo los carros se van a detener? ¡Cuidado! ¿Están todos bien? ¡Crocomile se está apoderando de AutoCity! ¡Tom! ¡AutoCity necesita de tu ayuda! ¡Crocomile se está apoderando de AutoCity! ¡Una hélice atrapadora! ¡Gran idea, Tom! ¡Vamos a atrapar a Crocomile! ¡No tan rápido, Crocomile! ¡Tom está aquí para salvar a AutoCity de Crocomile! ¡La gravedad ha vuelto! ¡AutoCity necesita una gran limpieza! ¡Gran idea! ¡Todos pueden trabajar juntos para ordenar las calles! ¡La gravedad es genial! ¡Mantiene todo en su lugar! ¡AutoCity se ve increíble! ¡Se ve divertido, muchachos! ¡Es como si estuvieran flotando en el aire! ¿Qué estás pensando, Tom? ¡ nhân Ts modernizar las calles! ¡No! ¡Es bueno! ¡Histos de Klein! ¡Mamá! ¡AutoCity se ve naturaleza! ¡终ó, 예쁘 Loro! ¡Se ven! ¡Insecret Rod, hay Teach! ¡Insecret loose! ¿Un rayo sin gravedad? ¡Genial! ¡Arriba, arriba! ¡Alejos, Walter! ¡Ahí está Carrie! ¡Ella los está buscando, chicos! ¡Pobre Gary! ¡Debe pensar que está soñando! ¡Bienvenidos! ¡Qué fiesta tenemos allá arriba! ¡Oh, no! ¡La pistola de rayo no tiene gravedad! ¡Muchachos! ¡Los bebés no los ven! ¡No toquen la pistola de rayos, bebés! ¡Tom! ¡No toquen la pistola de rayos! recuperar la pistola de rayos ¡Un supermovedor! ¡Gran idea! ¡Eso es raro! ¡Oh! ¡Frank y Matilda estaban de picnic! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ja ja ja! ¡Por fin algo bueno! ¡A aterrizar! ¡Modo reversa! ¡Buena idea! ¿Tú no quieres volver a flotar, Tom? ¡Ups! ¡Perdón, Jerry! ¡Ahora es el momento de bajar a nuestros amigos! ¡Todo ha vuelto a la normalidad! ¡Ah! ¡Todo abajo! ¡Ja ja ja! ¡Qué hermosa fiesta de cumpleaños para Amber! ¿Disfrutas tu fiesta de cumpleaños, Amber? ¡Ja ja! ¡Hey! ¡Ja ja! ¿Quieres crear más diversión para Amber inventando algo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Guau! ¡Ese creador de burbujas llenará esta fiesta con muchas burbujas! ¡Adelante, Amber! ¡Crea la primera burbuja! ¡Qué asombroso! ¡Esas burbujas son mágicas! ¡Cuidado, chicas! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Auch! ¿Tienes una idea sobre qué hacer? ¿Estás aumentando el volumen del sistema de alta fidelidad al máximo? ¡El trampolín tiene que estar justo debajo de Matilda, Tom! ¡Buen rescate, Tom! ¡Parece que te estás divirtiendo ahí, Amber! ¡Tom, mueve el trampolín! ¡Rápido! ¡Todos están a salvo, Tom! ¡Gran trabajo! ¡Será mejor que lo apagues, Tom! ¡Es mucho más seguro bailar con la música, ¿verdad? Las plantas no están creciendo, Ben ¿Puedes ayudar, Tom? ¡Es mucho más seguro! ¡Genial! ¡Semillas de plantas mágicas! ¡Plantémoslas y veamos qué sucede! ¡Las plantas están creciendo! ¡Lo hiciste, Tom! ¡Parece que tienen dientes! ¡Son plantas que muerden, Tom! ¡Tiene tu sombrero! ¡Qué mala idea, Tom! ¡Y tienen hambre! ¡Panqueques! ¡Tom tiene una idea! ¡Ja! ¡Hay! ¡No! 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 ¡Una máquina de banqueques! ¡Qué buena idea! ¡Sean buenas! ¡No lo muerdan! ¡Dos panqueques no son suficientes! ¡Lo siento, Ben! ¡Estos no son para ti! ¡Sean buenas! ¡Eso está mejor! ¡Tienes hambre, Carrie! ¡Y recuerda! ¡Sé siempre amable!